Hola, hola, salam alaikum Bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión les quiero compartir Como preparar un pan marroquí Y para ello vamos a necesitar Una taza de semolina Y por acá tengo Tres tazas de harina Todo uso Por acá tengo Una cucharadita de levadura seca Y una cucharadita de azúcar Media cucharada de sal Bueno También vamos a necesitar Una taza de agua tibia Por acá tengo Vamos a agregar La mitad de la taza de agua Y voy a agregar La azúcar Y la levadura Vamos a reservar la sal para luego Y vamos a revolver Lo que es La levadura Y la azúcar Esto ayuda a que el pan A que Comprobemos si la levadura Toma fuerza En esta ocasión Tengo la opción De agregar Todos los ingredientes Las harinas Y amasar O Dejar por 10 minutos Para comprobar Que la levadura Ha hecho su trabajo Esto es opcional Pero yo En esta ocasión Voy a revolver De una vez Todos los ingredientes Vamos a Poner la semolina Y voy a agregar La harina Mezclo bien Este pan De verdad que es muy fácil De preparar Haciendo esto Vamos a agregar Más agua A continuar Agregando agua La voy a agregar Toda Vamos a agregar La sal La sal Si usted La puede agregar De último También Cuando le den El último Amasado Y voy a agregar Un chorrito De aceite Aproximadamente Dos cucharaditas De aceite Pasamos Hasta integrar Toda la harina Vamos a agregar Un poquitito Más de agua Vemos que La taza de agua No fue suficiente Vamos a agregar Un poquito Agua Aquí más No mucho Un poquitito Para que El agua La tienen que ir Poniendo Poco a poco Porque hay harinas Que se pueden llevar Más agua Que otras Ya teniendo La harina Integrada Toda la harina La voy a dejar Reposar Por 40 minutos Le agrego Un poquito De aceite Para que Más calorcito Y pueda Duplicar De tamaño Como ven Esto fue Muy fácil Y lo vamos a Poner En esta En esta Otro Container Y lo vamos A tapar Vamos a dejar Durante 40 minutos Regreso Luego Voy a continuar Con mi pan Marroquí Y tenemos La harina Ya Ya duplicado De tamaño Y La vamos a poner En nuestra En nuestra En nuestra En nuestra Vamos a amasar Unos 5 minutos Vamos a dar bajando las manos la vuelta le damos puños bueno ya teniendo mi masa bien amasadita con la consistencia que quería vamos a hacer las bolitas para nuestros panes como les dije me van a salir cuatro panes pequeños porque no lo estoy haciendo grandes si lo hiciera grande me salieran solamente 2 pero hoy lo quiero preparar así como lo preparan el marrakech les ponen panes pequeñitos a uno cuando va a los restaurantes a comer vamos a bolear el pan vamos a agregar un poquito de harina que el pan quede perfectamente redondito vamos a ver acá y listo voy a empezar a preparar el primero que volvía a ver vamos a colocarlos por acá como ven aquí los tengo una manta y van a hacer esto como les dije son unos panes pequeños y el grueso depende de la miga que ustedes quieran que tenga el pan yo les voy a mostrar lo grueso que los voy a dejar yo les voy a mostrar lo grueso que los voy a dejar vamos a meter nuestro pan así vamos a reservarlo acá vamos a continuar con el polvo vamos a poner un poco de harina y vamos a darle forma con los dedos luego damos la vuelta de aquí empezamos a aplanar con nuestra palma este palma roquí está hecho por una salvadoreña vamos a reservar vamos a reservar y vamos a continuar con la otra bolita vamos a poner harina que no se nos pegue continuando con nuestro pan vamos a comenzar a preparar un pan y vamos a hacer lo siguiente por acá tengo este pan vamos a ver vamos a ver como lo voy a colocar lo voy a colocar rápido se me voy a guardar una cosa por acá por acá vamos a hacerle un agujito en el medio y voy a hacer aquí unos pichoncitos por acá por acá por acá por acá por acá y lo llevamos al horno de esta manera mi gente linda y este es el resultado de nuestro pan marroquí con las cantidades que les mostré me salieron cuatro panes pequeños normalmente yo hago dos panes grandes o tres más grandecitos como pueden ver están suavecitos suavecitos vamos a partir uno para que vean como queda este pan es delicioso para comer con guiso o simplemente para comer con con crema con filadelfia cheese tan es delicioso a mis niños les gusta con miel con nutella pero en sí nosotros lo acompañamos para las comidas especialmente para los guisos es que mi gente espero les ha gustado mi receta háganla les va a gustar les aseguro que no van a volver a comprar pan porque sabiendo preparar pan en casa que necesidad de ir a comprar pan afuera verdad? ninguna a no ser que sea una emergencia los invito a que se preparen su propio pan muy fácil de hacer y mejor hecho en casa y comprarlo fuera bueno suscríbanse a mi canal si no se han suscrito y nos estaremos viendo en los próximos videos pasos feliz día chau chau